... No se olviden de que nosotros nadie pensaba que podíamos voltear la 125 y lo logramos. Es decir, las peleas no hay que abandonarlas nunca. Primero tienen que conseguir el quórum y vamos a tratar de insistir y convencerlos de que esto es una locura lo que están haciendo. Partidizar la justicia, darle la administración del Poder Judicial a las mayorías circunstanciales en el país es verdaderamente un despropósito. El desprestigio de las instituciones tiene mucho que ver con lo que le pasa a todos los argentinos. Si la economía anda mal es porque las instituciones no andan bien. Y esto es lo que tenemos que defender. Vamos a votar y vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra. Hemos firmado un dictamen único de toda la oposición, un dictamen que rechaza estos proyectos que además tienen nombres muy pomposos pero la verdad es que retroceden en algunas cuestiones de transparencia. La expectativa es por lo menos que nos dejen hablar porque la verdad es que van a votar, tienen la mayoría para hacerlo, imponen la sesión, imponen el número. Pero es el número resultado de las últimas elecciones, eso hay que respetarlo. Me parece que hay otras instancias de carácter judicial para poder acudir a leyes que son anticonstitucionales. Esperamos que en la sesión de hoy el debate se dé de la manera más edificante posible, digamos. Hasta ahora no pareciese ser ese el rumbo preferido por la oposición. La oposición varía desde no asistir a los debates hasta impugnar en términos políticos esta iniciativa. Ustedes recuerden que antes de que se conociese la iniciativa ya habían adelantado su opinión contraria. Así que a pesar de todo eso nos aprestamos hoy a tener una sesión y que terminemos el final del día aprobando y dándole media sanción a tres iniciativas que vuelvo a decir tienen que ver con la transparencia del Poder Judicial. Que cada ciudadano argentino pueda saber en el momento que lo requiera el Estado patrimonial de los jueces, del juez que le interese, que se democratice y se transparente el acceso al Poder Judicial. Todos sabemos que son lugares de empleo que generan mucha oferta, que son muchos los chicos jóvenes que quieren ingresar y que muchas veces hay muchísima discrecionalidad. Entonces ahí en una combinación entre el mérito y el sorteo me parece que es una muy buena alternativa. y me parece que conocer el estado procesal de cada una de las causas, si bien la Corte Suprema ha avanzado esta Corte en ese sentido, me parece que es un paso que la ley ayuda a seguir profundizando ese camino.